Música Esto está delicioso Super rico Si quiera me trajiste aquí A lo bien que si Dame un segundo A lo Si con el Y A que hora Pero Si No no claro claro Cuanto Si si no no A esa linea Si Al numero de cuantos Pero entonces Si yo Entonces me llamas Dale ¿Quién era? Acaban Pues me llamaron De un K Y un general No se que A decirme que Pues mi hermano Estaba disque Detenido Ay tu hermano Julio Bobo No tenes hermanos Como que hermanos Ah con razón Yo si decía Que estaba muy raro O sea eso es una extorsión No Si Pero como así No tenes la aplicación Guardián telefónico A estas alturas de la vida Por Dios Y eso que Es una aplicación Que podemos tener En nuestro celular Para detectar Todas estas llamadas De extorsión O si nos quieren Hacer daño O si llaman A pedirnos Cosas inadecuadas Como cosas Como esas Puedo reportar números Si alguna Si recibes Alguna extorsión Por ejemplo En estos momentos Lo podemos descargar Y podemos reportar Este número Ya que obviamente Esto es totalmente falso Tu no tienes hermanos Y entonces Porque en este momento Más bien No vamos a verlo Y que nos cuenten Un poco más De esa aplicación Guardián telefónico Es una aplicación Para teléfonos Con sistemas Operativo Android Es una aplicación Que está diseñada Para la protección Personal Para evitar Para evitar Los delitos De suplantación Estafa Y extorsión Cuando un usuario Que tiene la aplicación Guardián telefónico Recibe una llamada Malintencionada La aplicación Automáticamente Analiza el número Lo compara Con bases de datos Donde previamente Haya sido reportado Este número Y despliega Un mensaje de alerta Para recomendarle Al usuario No contestar La llamada O contestarla Bajo reserva La aplicación Surge como Una iniciativa ciudadana En la cual Las personas Hacen sus propios Aportes de números Con los que han tenido Algún incidente Desde la misma aplicación Simplemente Con acceder A la función De reportar Y poner el número El ciudadano Puede hacer Un reporte anónimo A partir del 2018 El GAULA Militar Que es la principal institución En combatir El fenómeno De la extorsión Ha apoyado La aplicación Con lo cual Hemos habilitado Un número Con el cual Los ciudadanos Se pueden comunicar Directamente A la oficina Más cercana Del GAULA Militar La aplicación Es totalmente gratuita Y puede ser accedida A través de Google Play O la Play Store Es una aplicación Súper liviana Que no demanda Recursos en el teléfono Cada día Y entre más crezca La comunidad De guardián telefónico El sistema Va a ser más eficiente Al generar Un escudo más denso Que proteja A la sociedad Contra estos fenómenos Tan actuales Y difíciles De combatir Que no demanda El sistema Los ciudadanos Los ciudadanos Poden Exemplos en el teléfono Los ciudadanos Gracias.